Se terminó el partido, victoria, victoria, vaya resultadazo por parte del Chalejumper de Campo Seco, 2 a 0, adelante Luis Giovanni García. Bueno, gracias, y que precisamente con Marco Pablo Papa, lo entrevistamos, pues habíamos platicado fuera del micrófono que ibas a tener un buen partido, te salió un golazo incluso acá. Bueno, sí, la verdad que más allá del gol, el equipo demostró una buena actitud, viene a sacar un buen resultado acá al trébol, que no es fácil, la verdad es que Municipal viene jugando bien. Nosotros nos urgían estos puntos, sabíamos que era una final para nosotros, estamos anhelando estar en esa clasificación, sabemos que hay una buena planilla, que hay un buen equipo, así que hay que seguir luchando en lo que reta el torneo, ¿no? Pues bueno, vienen de menos a más ustedes. Bueno, sí, sabes que la primera parte fue una situación difícil con el equipo, no nos salieron los resultados, por ahí se jugaba a veces bien, y no habíamos sacado resultados, ahora se están presentando mejor los resultados, hemos sacado buenos resultados en casa, y bueno, todo tiene que ver con la confianza, siento que la confianza del equipo la está recuperando, y bueno, hoy lo viene a demostrar a una cancha como la que es Municipal, ¿no? Muchas gracias, Marco. De nada, feliz noche. Muy bien, vamos a platicar con demás jugadores, en este caso pues de Municipal, que ya algunos de ellos pues empiezan a abandonar justamente el rectángulo de las acciones, y vamos a platicar con el volante de contención, José Rosales. Vamos a entrevistar a José, pues no cabe duda de que se hace la lucha, se nota el esfuerzo, pero no se gana en esta cancha nuevamente, y en el torneo, pues lastimosamente se perdió el partido pasado también. Sí, lastimosamente no estamos, creo yo, encontrando esa contundencia, el día de hoy Xelajú nos ganó bien, nos ganó muy bien, con dos muy buenos goles, lastimosamente pues desperdiciamos un penal que creo que hubiera cambiado el partido, pero así es el fútbol, ¿no? A veces juegas bien y pierdes, y a veces juegas mal y ganas, ¿no? Pero tenemos que, creo yo, aceptar nuestras responsabilidades, hay cosas que tenemos que mejorar, por supuesto, cosas que hemos dejado de hacer, que nos tenían en un lugar mejor posicionado, pero creo que seguimos teniendo la confianza en este grupo, yo estoy seriamente confiado en que este grupo puede levantar esto, como te digo, creo que el equipo juega bastante bien, se esfuerza, se mata, pero lastimosamente pues hay cosas que tenemos que mejorar, pero vamos para adelante, esto no ha terminado y el fútbol puede cambiar de la noche a la mañana y creo que al siguiente partido podemos darle vuelta a esto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, con una buena charla y una sola pregunta para la explicación total que ha dado el jugador, y bueno, ya también de los elementos que nos quedan por acá, platicar con Cristian Guzmán, vamos a molestar a Cristian, pues no cabe duda que ustedes hacen, digamos, la planificación durante una semana, aquí se viene a utilizar cada uno de los detalles y les sale bien, desde el primer minuto ya estaban ustedes, digamos, primeros minutos ya estaban ganando. Sí, creo que primero hay que agradecerle a Dios, es un triunfo muy importante para nosotros, y luego teníamos dos partidos de visita que llevábamos el resultado a favor y al final se nos iban, y esta semana pues eso fue el tema principal, o sea, que si primero Dios se nos daban las cosas y lograbamos ir arriba en el marcador, había que estar concentradísimos, y pues hoy creo que la suerte corrió un poquito con nosotros también, creo que por ahí hubieron un par de momentos importantes en los que en otras ocasiones nos lo hubieran clavado, pero esta vez tuvimos la oportunidad de terminar con el arco en cero. Y ahora la planificación, vendrá un descanso sobre todo, ¿verdad?, para poder ir pensando de repente ustedes se meten a eso, adentro de los seis mejores equipos de la liga. Sí, ahorita hay un reacomodamiento para nosotros, creo que nos cae muy bien estos días para replantearnos y pues poder entrar a esta recta final de la fase de clasificación para poder llegar lo mejor posible, Dios quiera que nos podamos meter entre los seis, y creo que el equipo ordenado y creo que cuando las figuras nuestras pues vienen prendidas, somos otro equipo. Cristian, ¿era necesario estarse llenando de tarjetas y estar perdiendo el tiempo, así lo vimos nosotros? Pues al final funcionó, o sea, nosotros nos sirvió, terminamos con el arco en cero, otros días no, otros días salen y hoy gracias a Dios se nos dieron, pero creo que son detalles y se nos señala por eso y se deja a un lado todo lo bueno que hicimos, creo que sería un poco negativo en esta parte. Gracias, que tengamos el retorno a Quetzalterango. Muchas gracias, solo aprovechar para saludar a mi familia, también a los comentaristas de ustedes, por ahí en especial hay uno que él sabe, siempre se refiere a mi persona, pero saludarlo también. Bueno, de acuerdo, muchas gracias Cristian, y ellos van ya para Quetzalterango, hasta donde saludamos también a Charlie, a Daniela, a mis amigos allá en Quetzalterango, a don Guillermo Urizar, papá de Natalia, un abrazo fuerte para todos ustedes, también para Memo, mi amigo, mi hermano y a su esposa Dulce, porque pues bueno, en este caso el papá de Dulce, suegro de Memo está sufriendo bastante allí, quebranto de salud, le mandamos un abrazo fuerte a toda esta familia, de verdad, sobre todo a Memo y a Dulce, que pues lógicamente deben encomendarse mucho a Dios, y nosotros también lo vamos a hacer con una oración muy especial. Muchas gracias, de verdad amigos televidentes, muy buena tarde para ustedes, aquí se ha dado un partido más de la Liga Nacional, se quedan ustedes con el comentario final de este duelo, con mi compañero Mario René Arenas. Muy buena tarde Mario, y a nombre de todos mis compañeros del equipo de producción del departamento técnico, que Dios los bendiga en una Semana Santa más. Hasta la próxima. Gracias Luis, vamos nosotros al resumen entonces del partido, pendiente a lo que haga el conjunto de Malacateco Municipal, puede permanecer en la tercera posición. De ganarle Malacateco a Cobán, entonces el conjunto de Deportivo Malacateco podría desplazar a Municipal. Que empezó el partido perdiéndolo así, de una forma, pues para regocijo del conjunto panza verde viendo este tipo de anotaciones. Una pelota que de estar a ras del césped, se levanta muchísimos metros y en una extraordinaria parábola desciende justo entre la mano de Nikolas Hagen y el travesaño. Todavía le da tiempo a Nico ver dónde estaba parado, tratando de ver dónde, si no iba a chocar con el poste y demás. Y luego ya cuando estira la mano era muy difícil tratar de hacer algo como para detener esa pelota. Trató Municipal, vino el fallo del penal de parte de Otoniel Arce, intentó en la segunda mitad, desde cierre provisional de Cristian Guzmán, a quien escuchábamos hace algún instante, a las atajadas de Álvaro García, a lo bien parado que estuvo Xela, apareció este tipo de acciones. Entonces, otro contragolpe de tres pases, el equipo de Xela pasó de defender a atacar con criterio y a definir. Recibe la asistencia de Julio Estacú y Marco Papa, recibe el trazo, el cambio de sentido de la jugada, la recepción dirigida de Camiani y la definición. ¿Qué se puede pedir? Es decir, cinco toques fueron necesarios para que pasara Xela de defender, porque apenas recuperaba la pelota, empezaba su transición. Recorrió en esos cinco toques aproximadamente 70 metros con mucha precisión y donde Municipal ni siquiera tuvo contacto con la pelota. Así era muy, muy difícil que el partido le rindiera a Municipal. Lo llevó y lo trajo Xela en esa misma oportunidad a ese gol de parte de Carlos Camiani al minuto 55 de tiempo corrido y con eso el partido estaba sellado. Era muy difícil pensar en que Municipal podía llegar tan siquiera al punto de encontrar el descuento, no digamos del empate. O sea, el empate hubiera sido un resultadazo para Municipal por cómo se estaba desarrollando el partido. Por más que existían opciones, ocasiones y demás, como en esta es la que hablábamos de Cristian Guzmán, recibe la pelota Orlando Moreira y cuando se disponía a partirle el arco en dos al guardameta García, aparece justo la pierna de parte de Cristian Guzmán. Y luego esta reacción también de la cual nos referíamos en el arranque del resumen de parte de Álvaro García, de ahí en más, si no entraban ese tipo de intervenciones, era muy difícil que pudieran ingresar algunas otras de parte del conjunto de Municipal. Que se queda al final de cuentas con un total de 30 puntos en la tercera posición. El líder momentáneo es Antigua, que está ganando su partido con 33 puntos. Más adelante juega Cobán contra el conjunto de Malacateco. Malacateco tiene 31 en total, Municipal tiene 30, Comunicaciones 29, Malacateco 29, que juega después, y el conjunto de Guastatoya con 26. Esa es la tabla de posiciones hasta este momento. Y esta es la radiografía numérica. Todas estas fueron llegadas de parte de Municipal, 17 en total, y no anotó. El conjunto del Xela-Jumario-Camposeco llegó 10 veces menos que Municipal y anotó dos veces. De las 19 faltas de Municipal fueron amonestados Moreira, Rosales, Arce y Landín. Y de parte de Xela, 17 faltas y fueron amonestados García, Rivera, Jucup, Estacuy, Farfán, Ferreira y Carlos Camiani. Y la posición de la pelota descendió un poco en favor del equipo de Xela, pero no logró equiparar a todo lo que tuvo Municipal, pero terminó empachándose de posesión de la pelota sin poder anotar un 55% contra 45 más. Muchísimas gracias por el favor de habernos acompañado en esta transmisión hoy miércoles santo. Muy buena tarde y como siempre, pásenla muy bien.